Oye, ¿qué te llamó? ¡Voy a dejar conmigo! ¡Me muerde! Hola, ¿qué tal el día? ¿Cómo te ha ido? Bien. Muy bien, doctor. ¿Qué tal? No, doctor. Porque es el carro que nos hace con él. ¿Cómo te tomas el control y adelante para allá ya? ¡No, doctor! ¡Que no te lo robas y te lo compran! ¡No te lo robas, te lo robas, te lo robas! ¡Es río, pero a mí me sigue creería! Yo sé que decidió que me lo tomas el cuento. Por eso no me dejó para mí un proyecto, para mi solita. ¿Por qué ni antes? Te hubiera que estar encontrado aquí. ¡No, no! ¡No! Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a prestar el carro, pero ten mucho cuidado. Si te lo tocan, te lo tocan. Aquí es el día de hoy. ¿Qué tal, mi amor? Yo te voy bien. Vamos. ¡Sí, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Lo están echando acá? ¡No, Dios mío! Pues no, señores. Ojalá, mi papá tuviera un por... Ojalá, yo tuviera un por pieza en mis manos. Porque las cosas me dijeron con sus amigas, para cruzar, para ir a la playa, para mandar todas las fotos del Facebook. Ojalá tuviera que aislamiento con tu foto ¡Horturo! No puedo ir al cine con mis amigas porque no me dejan entrar en concreto, no podemos ir del rumbo, no podemos ir a la playa Que quiero por fiesta, cuando la gente me ve pasando, a ver así, ponen buenas caras de trabajo La protección se graba llevo, porque no me da miedo, ponen para mí, agente Mordicia, me voy a fiesta Mordicia, me voy a fiesta